Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Hablando en ella me desea, yo ya lo hago donde sea Se muere, que quiere, en la calle a la pared Me gustan los tigueres que hacen jinetones Quiere que la cambio y me posicione Me gusta y disfruta, tú no tienes que detener Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que me gusta con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te choco mami tú, boom 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom 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 Tengo con tu boom 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 No estamos a solas, cuando yo siento eso, es una baila reacatar. Una baila loca, es una baila reacatar. Nadie como ella de mi vida, es una baila reacatar.